Señor Ministro de Educación, señores congresistas, señor Alcaldesa de San Juan de Miraflores, señor Director de la Institución Educativa Javier Herón y personal docente y administrativo, queridas y queridos alumnos, señoras y señores, queridos alumnos, con orgullo, alegría e ilusión venimos hoy a inaugurar este hermoso Centro Educativo del Bicentenario Javier Herón. Con la misma ilusión que hace 54 años un grupo de profesores y padres de familia iniciaron ese sueño, esa esperanza de tener un colegio en este hermoso distrito. Ahora tienen una infraestructura moderna y esta está a su servicio. Hoy que hemos caminado por algunas aulas de este hermoso colegio, hemos pasado, por ejemplo, por el salón de cómputo, por el salón de robótica, por el salón de comunicación. Ahí tienen un set para hacer entrevistas con canal y también radio. Mire cuánto se puede hacer cuando hay decisión política y cuando queremos que nuestra juventud, nuestras niñas, nuestros niños, tengan un futuro distinto con el conocimiento, con la educación. Lo único que los papás podemos dejar a nuestros hijos como herencia es el conocimiento, es la educación. Aprovechen cada espacio de cada salón, pero sobre todo cada enseñanza que sus maestros les van a dedicar en cada asignatura. No descuiden. Por ahí una alumna decía, me siento tan contenta en este colegio y estoy en quinto año de secundaria que me daría ganas de repetir, por favor no hagan eso. Por favor no hagan eso. Porque para los alumnos que están terminando quinto año de secundaria, ya tienen allí en vuestras manos y con vuestros profesores les pueden indicar cómo acceder a la beca 18. Hay 20 mil becas 18 para este año, 2024, y para el siguiente habrán más. Y en el momento en que dejemos el gobierno y será el 28 de julio del 2026, estaremos dejando con 50 mil becas 18 para que vayan a la universidad o a institutos pedagógicos. Así es que más bien terminen en el tiempo que corresponde a la secundaria, agarren una beca, ya sea para las universidades privadas o nacionales, pero ahí está la alternativa. Ahí está. No se queden en el camino, como decimos en quechua, manapitapas, jepapis, ajispa, sin dejar a nadie atrás, seguimos caminando, seguimos avanzando. Por eso, queridas alumnas, queridos alumnos, padres de familia, docentes, sociedad peruana, no escatimamos esfuerzos si se trata de brindarles mejores colegios, como esta, que ya es la 19ª escuela bicentenario que estamos entregando. aquí hay una inversión de aproximadamente 85 millones de soles y nueve meses, nueve meses en que se ha construido. No nos hemos demorado años o adendas, tras adendas, que ya sabemos que cada adenda que constituía actos de corrupción, ¿cierto? pues acá no. Acá estamos trabajando y lo decimos de frente, con la moral en alto, trabajamos sin robarle un solo sol al erario nacional por el bien de nuestra educación a nivel nacional. Ese es nuestro propósito, seguir apostando por la educación, pero la educación con calidad y no claudicaremos en ese propósito. Queridos estudiantes, no dejaré de repetirles que deben de aprovechar cada instante, cada momento. Lean, investiguen, no se queden con lo que el maestro les dé en clase. Ahí tienen el internet y las computadoras para que puedan seguir investigando y vengan con preguntas, con propuestas al salón para que puedan entrar en ese debate. Porque ya la clase no es de que me da el profesor y yo investiguen y debatan en el salón. Me encantó, por ejemplo, la señorita que le hizo la entrevista a su compañera por los emprendimientos que quieren hacer. qué soltura, parecía profesional de comunicación. Y en son de broma les dije a los chicos de Canal 7 se quedaron sin chamba, me voy a llevar a la señorita a que los reemplace. Es que de eso se trata, que el alumno tenga pensamiento propio y puedan debatir en el salón ideas, conceptos, que se investigue, que se trabaje, allí está el internet. Para eso es las computadoras, el salón de cómputo que tienen. Queridas alumnas, queridos alumnos, queridos profesores, padres de familia, tienen ustedes un gobierno que se preocupa por el aprendizaje y que en el año 2025 con trabajo fuerte, reitero, y con las manos limpias y sin corrupción, estaremos entregando un total de 75 escuelas bicentenario y estas 75 escuelas bicentenario, reitero, estas 75 escuelas bicentenario favorecerán a 118 mil estudiantes a nivel nacional. Ningún ruido político, ninguna voz que busca dividirnos, ninguna acción que intenta afectar nuestra gestión detendrá la ruta del desarrollo del crecimiento de la modernidad por el que estamos haciendo transitar a nuestra querida patria. Nuestra economía, por ejemplo, se mantiene en su crecimiento y nuestra imagen como socio confiable para las inversiones se ha fortalecido en el foro APEC que terminó la semana pasada. En estas 21 organizaciones económicas del mundo, Perú ha brillado en su APEC y somos una nación que refleja confianza para las inversiones y de las inversiones recaudamos más presupuesto ¿para qué? Para hacer más colegios ¿para qué? Para hacer más hospitales ¿para qué? Para hacer más aeropuertos para hacer más puentes para hacer más carreteras para poner más agua y desagüe a nuestras hermanas a nivel nacional. En este instante en todas las regiones tenemos obra trabajando, desarrollándose. Estamos trabajando día con día sin cansancio, sin desmayo y sin dejarnos llevar por el ruido político. Este barco, esta máquina llamada Perú no se detiene, seguirá toda marcha y en este barco nadie se rinde. Así como resaltamos la recuperación de nuestra economía y la ruta del progreso en la que nos encaminamos, nos toca también alzar nuestra voz sobre un problema que nos compete a todos, la violencia contra la mujer. una violencia inaceptable que debe parar ya y para ello nos toca a todos nosotros como ciudadanos trabajar juntos para construir una sociedad donde cada mujer y cada niña se sienta segura, respetada, amada, querida y valorada en el lugar donde se encuentre. El miedo no debe silenciar sus voces y mucho menos la violencia apagar su brillo. Al conmemorar hoy el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, no podemos dejar de mencionar el tema y sobre todo tomar acciones. Cada peruana y cada peruano está llamado a ser un defensor de esta lucha contra la violencia desde el hogar, desde la escuela, desde el trabajo, desde todos los espacios. Todos podemos y debemos promover el respeto, la equidad y la justicia. Solo así construiremos un Perú mucho más unido con respeto, con valores, porque las mujeres tenemos los mismos derechos y debemos tener las mismas oportunidades que los varones. Y los varones saber querer, amar y respetar a la mujer, a la compañera, a la madre, a la hermana, a la abuela, a la nieta, a la sobrina. Todos somos una sola comunidad. No nos diferenciamos entre varones y mujeres y todos nos merecemos respeto. Unidos en este compromiso, convoco a nuestros compatriotas a trabajar juntos para eliminar la violencia y el acoso contra la mujer. Al empoderar a nuestras mujeres, empoderamos al país y mi gobierno está empeñado en ese propósito. El último viernes estuvimos con nuestras hermanas del campo, organizadas en asociaciones que aportan a la seguridad alimentaria del país y que dinamizan nuestra economía. Son mujeres valientes y valiosas a quienes apoyamos y respetamos. Como ustedes, queridas niñas del Colegio Javier Heró, quien en sus poemas hablaba de su inagotable amor a la patria y la grandeza y su majestuosidad de nuestro territorio. Hagamos grande y majestuoso nuestro querido Perú. Hagamos de nuestro país un hogar donde cada mujer brille con luz propia, donde sus aportes sean reconocidos y su dignidad defendida. Juntos hagamos de este país un lugar mejor, para nuestras compatriotas. Yo les voy a agradecer que me acompañen con algunos vivas. ¡Viva nuestras niñas y niños! ¡Viva! ¡Viva nuestras mujeres! ¡Viva! ¡Viva la educación! ¡Viva! ¡Viva el Javier Heró! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. Gracias.